Bueno, yo creo que lo fundamental para Aldama en esta declaración era dejar claro y constatar que esto ha sido un encargo del Partido Socialista y que cuando se va a Venezuela es porque se lo encarga el gobierno y que cuando ayuda a Teresa Rivera o se reúne con Teresa Rivera es por lo mismo, ETC con Begoña Gómez, me refiero, su objetivo es demostrar que él no pasaba por allí, sino que le reclutaron por los contactos que tenía. Y luego una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y que es muy, por lo menos desde mi punto de vista, muy revelador es que él ha dicho que fue confidente de la Guardia Civil y es verdad que hay tomos en el sumario en los que se demuestra que él tenía una relación muy directa con un comandante que también está investigado y con altos mandos que participaron presuntamente en la entrega de dinero. Entonces, bueno, es verdad que esa parte no es tan mediática, pero hay que esclarecer si es cierto que él tenía algún tipo de relación especial con la Guardia Civil y si es así, ¿por qué? De todas formas, lo importante para Aldama y el motivo por el cual Aldama ha dado este giro de guión es porque él quiere salir de la cárcel. Lo veníamos contando todo este tiempo, él lleva un mes y poco, pero está asfixiado en prisión, no quiere seguir en la cárcel, no lo está llevando bien y eso ha sido el motivo por el cual su abogado ha llamado a las puertas del juez y de la fiscalía y se ha ofrecido a declarar. Vamos a ver si sigue tirando de la manta, porque él ya ha mostrado su total colaboración. También ha pedido su libertad en el procedimiento por el cual se acordó la cárcel, que es el de los hidrocarburos. Así que el objetivo número uno de Aldama con todo esto es salir de prisión a corto plazo. Y que él no se quiere comer solo ese marrón. Y que efectivamente él no se quiere comer el marrón y además lo ha dicho muchas, muy bien tirado, lo ha dicho en muchas declaraciones que él no iba a caer solo. Por eso él quiere demostrar que esto no pasaba él por ahí, que le han reclutado y le han intentado llamar.